Jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes, una vez más en este canal. El día de hoy tenemos un repaso de anatomía de cabeza y cuello. En este repaso vamos a estar respondiendo algunas preguntas de selección múltiples orientada a la anatomía. Es muy importante también tener en cuenta que más adelante veremos algunos casos clínicos en otros videos para que ustedes aprendan a analizar ese tipo de contenido, anatomía aplicada a la clínica. ¿Entendido? Quiero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, apoyarme, activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. Acá tenemos una pregunta que hay que analizar y dice lo siguiente. ¿A qué grupo muscular pertenece el músculo escaleno anterior? Ahí tenemos diferentes opciones. El grupo profundo medio, grupo profundo lateral, el grupo de la región supraioidea y los grupos infraioideos. Tener en cuenta que el músculo escaleno anterior lo vamos a ubicar acá. En esta imagen lo tenemos ubicado en la región lateral del cuello. Por lo tanto, vamos a ir descartando las diferentes opciones que tenemos acá para poder tener en cuenta la respuesta correcta. Aquí vemos grupo profundo medio. Recuerden que el grupo profundo medio lo vamos a encontrar en la línea media delante de la columna vertebral. El grupo profundo lateral, aquí podemos ver que el único que se encuentra lateral acá es este, el músculo escaleno anterior. Detrás de él vamos a ver el escaleno medio y posteriormente el escaleno posterior. Grupo supraioideo, recuerden que el huesoioide es el punto de referencia acá. Ese grupo muscular se encuentra en la región anterior del cuello. Por lo tanto, los supraioideos como los infraioideos lo vamos a ir descartando. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí, en este caso, sería grupo profundo lateral. En ese grupo profundo lateral, además de los músculos escalenos, también tenemos los músculos inteltranverso. Entendido, respuesta correcta, la B, grupo profundo lateral. Es el grupo a donde pertenece el músculo escaleno anterior. Seguimos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos que el vientre posterior del músculo digástrico es sinervado por cuál nervio. Aquí señalamos el vientre posterior del digástrico. Recuerden analizar bien la respuesta. Con este caso, aquí mencionan diferentes opciones. Nervio trigémino, que es el quinto pal craneal. La opción B dice el nervio facial, que es el séptimo pal craneal. Opción C, el nervio glosofaringeo. Y opción D, nervio accesorio. Recuerden ahí, señores, cada uno de esos pares craneales, que es lo que va a inervar. Recuerden que el nervio trigémino, en la cabeza, se encuentra específicamente inervando los músculos de la masticación y parte de los músculos de la región supraioidea. Por lo tanto, pudiese ser buena opción poner el nervio trigémino, pero recuerden que el nervio trigémino no inerva el vientre posterior del digástrico, sino el vientre anterior. Tener eso bien presente. De opción B, tenemos acá nervio facial. El nervio facial, recuerden que va a inervar todos los músculos de la cara. Todos los músculos faciales serán inervados por el nervio facial. ¿Entendido? Tener eso bien presente. Pero también vamos a seguir viendo las demás opciones. Nervio glosofaringeo, mencionan acá, en la opción C. El nervio glosofaringeo va a inervar un solo músculo, que es el músculo estilofaringeo. Este músculo es el único que va a estar inervado por ese nervio. Y vamos a ver acá el nervio accesorio. El accesorio va a inervar también músculo a nivel del cuello, que sería el músculo esternocleidomastoide, y también el músculo trapecio. Por lo tanto, volvemos a las diferentes opciones, tanto la A como la B. Y recordar acá que la opción B sería buena analizarla. Entonces, en la opción B, inmediatamente el nervio facial, recuerden que va a salir del cráneo, por el agujero estilomastoide. Ese agujero se encuentra ubicado entre la apófisis mastoide, que se localiza acá, y la apófisis estiloide. Entre esas dos apófisis hay un agujero llamado agujero estilomastoide. Y por ahí, por ese agujero, es que sale el nervio facial. El nervio facial inmediatamente sale de ese agujero, va a inervar al músculo vientre posterior del digástrico, y al músculo estiloyoidio. ¿Entendido? La opción correcta aquí sería la B, nervio facial, se encarga de inervar el vientre posterior del músculo digástrico. Recuerden que el vientre anterior estará inervado por el nervio trigémino, específicamente el ramo miloioidio del nervio mandibular. Pasamos a la siguiente pregunta. Como ya vimos anteriormente que estarían dentro de las opciones, uno de los nervios, que aquí vemos que la respuesta correcta es más fácil, ¿Quién inerva el músculo esternocleidomastoide? Recuerden que ese músculo esternocleidomastoide se llama así por las incenciones que tiene, tanto a nivel de la clavícula, a nivel del esternón, y a nivel de la apófisis mastoide. Nos vamos directamente ya a su inervación. Bueno, su respuesta acá, tener en cuenta que la respuesta correcta es el nervio accesorio, también conocido como nervio espinal. Aquí solamente le cambiamos parte del otro nombre. En la respuesta anterior, teníamos nervio accesorio, aquí tenemos nervio espinal. Es el mismo nervio, señores. Entonces, el nervio accesorio o espinal va a inervar al músculo esternocleidomastoide y al trapecio. Esa sería la respuesta correcta acá, la opción C. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a ver la parte ósea. ¿Qué músculo se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Específicamente en esta parte. Recuerden que la mandíbula tiene un cuerpo acá y una rama ascendente. Entonces, en la rama ascendente es la pregunta que nos están realizando. ¿Qué músculo se inserta acá, en esta parte? Tenemos acá diferentes opciones. Digástrico, músculo macetero, músculo terigoideo lateral, músculo terigoideo medial. Aquí, tener en cuenta que la inserción de esos músculos masticadores son los que vamos a tener en cuenta acá. Que en la apófisis coronoide se inserta el terigoideo lateral. Pero la respuesta que estamos buscando es en la rama ascendente de la mandíbula. El digástrico se va a insertar en la apófisis mastoide y también en la mandíbula acá, en la fosita digástrica. Por lo tanto, jóvenes, la opción B viene siendo la respuesta correcta aquí para esta pregunta. ¿Qué músculo se va a insertar en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Si estuviéramos en la cara interna, la cara interna sería la inserción del músculo terigoideo medial. Que se va a insertar al mismo nivel acá, pero medialmente. Esta es la inserción acá del músculo macetero. ¿Entendido? El macetero se inserta en la rama ascendente de la mandíbula, tanto en el ángulo como en la parte externa de la rama ascendente. Bien. Aquí tenemos entonces otra pregunta donde estamos señalando para poder identificar. ¿Cómo se llama el músculo señalado? Que sería este acá. Ese músculo señalado tenemos acá diferentes opciones. Homoioidio, esternotiroidio, tiroioidio y digástrico. El músculo identificado acá pertenece a la región infrayoidea, al plano profundo específicamente. Recuerden que en esa región tenemos dos planos, superficial y profundo. Cuatro músculos en total. Y el músculo que se señala acá es el músculo esternotiroidio. Recuerden siempre ver de dónde a dónde va para poder sacar el nombre. Este va a insertarse en el esternón y también se inserta en el cartílago tiroide. Por lo tanto, el músculo esternotiroidio es el músculo que se inserta acá en el cartílago tiroides y también en el esternón, en el manubrio. La respuesta correcta aquí sería la opción B. Músculo esternotiroidio. Aquí tenemos otra pregunta, pero sin imagen. ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al plano profundo de la región infrayoidea? ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al plano profundo de la región infrayoidea? Aquí tenemos diferentes opciones. Homoioidea, músculo digástrico, músculo esternotiroidio, músculo esternotiroidio y el músculo esternotiroidio. Aquí, señores, recuerden que mencioné con esta parte algunos de ellos. Estos dos son los del plano profundo. El esternotiroidio y el tiroioidea. Y lo del plano superficial, vamos a ver acá esternotiroidio. Aquí vemos esternotiroidio. El tiroioidea no está ahí, que pertenece al plano profundo de la región infrayoidea. Por lo tanto, señores, aquí vemos que la respuesta correcta, de nuevo, se repite en esta ocasión, que es el músculo esternotiroidio, plano profundo de la región infrayoidea. Miren bien, el homoioidea pertenece al plano superficial de la región infrayoidea. El digástrico pertenece al plano superficial, pero de la región suprayoidea. Y el esternotiroidio pertenece al plano superficial de la región infrayoidea. Entendido, es muy importante ir descartando y aprendiéndose los planos musculares, porque esto puede servirle de bastante ayuda a la hora de poder identificar los músculos del cuello. Pasamos a la última pregunta, señores. El músculo escaleno anterior sin seta, ¿en cuál de los siguientes lugares? Aquí tenemos de nuevo el escaleno anterior. Aquí menciona segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. B, tubérculo de Lis Frank. C, a nivel de la segunda costilla. Y D, a nivel de la tercera, cuarta y quinta costilla. Tened en cuenta que hablamos de inserción distal en este caso. El músculo tiene su inserción distal en este caso, ¿dónde? Escaleno anterior. Recuerden que su inserción proximal van a ser los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales. ¿Entendido? Pero aquí nos pregunta inserción distal. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Cuando hablamos de inserción, es la inserción distal. Si hablamos de origen, lo ponemos directamente en la pregunta, preguntando dónde se origina tal músculo. Y dónde se inserta es la porción distal. Tened eso bien claro. Entonces, el músculo menciona que es la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Entonces, aquí menciona que ese es el origen. Entonces, esa la descartamos inmediatamente. A nivel de la segunda costilla, a nivel del tubérculo de Lis Frank, eso es un epónimo, señores. Tened en cuenta que ese epónimo, vamos a desglosarlo ahora, a continuación, luego de ver las siguientes opciones. A nivel de la segunda costilla, no. A nivel de la tercera, cuarta y quinta costilla, tampoco. La inserción, señores, va a ser en el tubérculo del músculo escaleno anterior. Que ese tubérculo se encuentra específicamente en la cara superior de la primera costilla. Por lo tanto, esa respuesta no está ahí, cara superior de la primera costilla. Pero, ese tubérculo también le llaman tubérculo de Lis Frank, que es el epónimo. Entonces, la respuesta correcta aquí va a ser la B. Tubérculo de Lis Frank es el lugar donde se inserta el músculo escaleno anterior. Entendido, jóvenes. Estas imágenes fueron extraídas del atlas de anatomía digital. Vamos a ver el atlas. Aquí les muestro el atlas, señores. Este atlas es súper dinámico para que ustedes puedan aprender anatomía. Vamos a mostrarle acá uno de los músculos de la región supraioidea. Este que se evidencia acá es el músculo genioioideo. Ese músculo pertenece al plano profundo de la región supraioidea. Si agarramos y colocamos los demás planos musculares, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos el músculo milioioideo, que pertenece al plano medio de esa región supraioidea. El milioioideo, recuerden que va desde la línea milioioidea, que se encuentra en la mandíbula, hasta el huesoioides, que es este, hueso de la lengua. Tenemos después el plano superficial, vamos a ir colocando el otro plano, que estará formado por el músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Vamos a ver ese plano muscular a continuación. Mírenlo acá. Este plano muscular que mencionamos, plano muscular superficial, formado por el músculo digástrico, que es este que se evidencia acá, el músculo digástrico que tiene su origen en la ranura digástrica del apófisis mastoide del temporal, tenemos acá un tendón intermedio, que se localiza a nivel del huesoioides, bien, tendón intermedio, y luego seguimos con lo que sería el vientre anterior de este músculo. Recuerden que es inervado ese vientre anterior por el nervio milioioideo, que es el ramo del mandibular. ¿Entendido? Que a su vez es el ramo del trigémino. Entonces, para evidenciar la inervación, vamos a colocar acá los nervios, para que ustedes puedan identificar bien la inervación de esos músculos. Vamos a colocarle acá la parte del pal craneal que llegaría a esos músculos del cuello. Por ejemplo, miren acá, mencionamos el vientre posterior digástrico, que sería inervado por este ramito que se ve acá, que es el ramo digástrico del nervio facial. ¿Entendido? Ese es el músculo digástrico, y el otro músculo que se evidencia ahí es el músculo estiloioideo. Bien, miren bien, si acercamos un poquito más, vamos a ver que el nervio facial inmediatamente sale por el agujero estilo mastoideo que mencionamos anteriormente. Mirenlo ahí, ese agujero se llama agujero estilo mastoideo, y el nervio que sale acá es el nervio que va justamente para el músculo estiloioideo. Miren la apófisis estiloide acá del temporal, eso, ese saliente, la apófisis estiloide, y este aquí es la apófisis mastoideo. ¿Entendido? Miren ahí la inserción del esternucleidio mastoideo por fuera, y por dentro la inserción del músculo digástrico, vientre posterior. Hasta aquí señores este video, espero que les haya gustado, el Dr. Reno se estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima, síganme para más contenido, bye.